Así es, a esta hora nos vamos a la sede del Ministerio Público. Allí se encuentra Graya Cacela y nos ofrece información. Adelante, Graya, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezuela, de televisión. Hay nuevos elementos en torno a la operación Manos de Papel. Recordemos que hasta la fecha han sido detenidos 125 ciudadanos respecto a este procedimiento policial de mayor envergadura registrado en nuestro país. Hay detalles de últimos minutos, lo dará a conocer de inmediato el Fiscal General de la República, doctor Tarek William Zapp. De inmediato vamos a compartir con ustedes las declaraciones. Recordemos que los delitos registrados, legitimación de capitales, asociación para delinquir, así como también el tráfico ilícito de combustible en la frontera. Vamos a escuchar de inmediato al fiscal. Pueblo de Venezuela, efectivamente, el día de hoy el Ministerio Público quiere hacer del conocimiento de la comunidad nacional e internacional la segunda fase de una operación a gran escala jamás conocida en la historia contemporánea por el alcance, primero, de las personas detenidas. Hasta esta fecha son 112, de las cuales 107, quiero informar, han sido presentadas a los tribunales de la República por una pluralidad de delitos que le han causado un grave daño a la economía popular. Cuando hablo a la economía popular, me estoy refiriendo a la ama de casa, al trabajador, al campesino, al estudiante, incluso al comerciante informal. Delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, porque aquí hay gente que cree que puede un día 19 de abril tasar el dólar llamado paralelo al 500% que estaba cuando nadie ha hecho siquiera una sola, un solo movimiento cambiario. Y continuar del 19 de abril pegado al fin de semana haciendo lo mismo impunemente. Quiero solamente agregar de una manera muy disuasiva que están plenamente identificados en Venezuela, los cómplices de quienes viviendo afuera están haciendo esto. Podrán estar afuera muy tranquilamente jugando con el dolor del venezolano, pero aquí tienen sus cómplices, tienen sus bienes, tienen sus guaridas, tienen sus carros, tienen sus mansiones. Y hacia allá va a ir el Ministerio Público, obviamente respetando el debido proceso. Pero quiero adelantar eso. Igualmente estamos hablando de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es decir, en este tipo de actuación estamos viendo una pluralidad de delitos que suman cuatro delitos simultáneos. Hasta esta fecha estamos hablando de 1.382 cuentas bancarias en las cuales se han bloqueado una suma que supera en este momento, con B grande, 3 billones de bolívares. Se ha logrado la incautación de 54.917.000 bolívares en efectivo. En dólares aproximadamente 15.000 dólares, aparte de pesos colombianos, vehículos, motos, etc. Nuestros fiscales se han desplegado en todo el país para practicar con todas las garantías judiciales 125 allanamientos, de los cuales 85 corresponden a empresas. Ahora bien, esta es una operación que ha logrado hasta el momento desmontar un sistema financiero paralelo que no pertenece al Banco Central. Es decir, aquí se intentó instalar de manera clandestina, indebida, un tipo de sistema cambiario que un operador o dos o tres con una computadora, con una laptop o con un iPhone o con un vergatario, con cualquier tipo de teléfono agarraba y desde su casa jugaba como le daba la gana para que el precio de un bolívar, de un dólar, pudiera estar en septiembre en 15.000 bolívares del año pasado. En 15.000 bolívares, que ya era una barbaridad. En diciembre, en 100.000 bolívares. En enero del 2018, en 200.000 bolívares. Y cuando golpeamos a dueño de de la mafia esta de Dólar Pro, ya lo tenía montado en 500.000 bolívares. Lo importante de esto que he hecho como preámbulo es que la segunda fase, y esto es lo importante, se inició ayer. Se desmontaron tres casas de remesas ilegales. Voy a nombrarlas porque tienen que ser nombradas y la gente tiene que saber quiénes son y difundir quiénes son. Intercatch. Rapid Cambio. Rapid, pero para robar. Artim. Operan con páginas web registradas siempre esta sorpresa en el exterior. Casi siempre en los Estados Unidos de América. Actúan a través de cuentas Twitter, cuentas de Instagram y cuentas de Facebook. Estas son casas ilegales cuyas cuentas internacionales matrices, repito, las principales están en los Estados Unidos de América. También tiene registros en Panamá. Panamá que se ha dedicado a ser un país lamentablemente por encima de su pueblo en ser epicentro de lavado de dinero, de blanqueo de capitales y ahora quiere aparecer y ahora quiere aparecer como el país más impoluto, da la casualidad que después de los Estados Unidos de América, Panamá se convierte en una especie de sucursal de este tipo de ilícito. pero también está Chile y Ecuador. Estas cuentas reciben depósitos en efectivo o transferencia para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal porque yo quiero que alguien me explique cómo y que me saque una matemática que tiene que ver con que por ejemplo el dólar paralelo que ya era una grosería en septiembre del año 2017 estuviera en 15 mil bolívares un dólar y en diciembre estuviera en 100 en enero estuviera en 200 y en febrero marzo en 500 entonces hay gente que se presta a esto ahora nosotros hemos creado un equipo especial para que los que estén haciendo esto especulando es decir comprando productos en su momento supóngase usted el el dólar al cambio estaba en 5 en 6 mil bolívares lo colocó en un depósito y de pronto ahora ese mismo producto que le costó eso lo está vendiendo como que si el dólar costara 500 mil bolívares también ellos van a ir lamentablemente van a ser judicializados yo le he dicho al presidente de la república Nicolás Maduro que me ha dado un apoyo incondicional a esto que hay que crear nuevas nuevos lugares de reclusión solo para este tipo de delincuentes que terminan siendo asesinos seriales porque están matando de hambre a la gente no con balas no con pistolas no con bombas sino con algo peor o igual que es usar el dolor ajeno la especulación cambiaria para finalmente quebrarle el espinazo a la familia venezolana estos esquemas alternativos de remisión de fondos quiero destacar han sido definidos por organismos internacionales como un mecanismo para el lavado de dinero se habla mucho que el tráfico de droga es lo que produce el lavado de dinero no esto produce el lavado de dinero igualito o peor que el tráfico de droga refinanciamiento de grupos al margen de la ley inclusive que financian actos delictivos actos en contra del sistema democrático y grupos obviamente de delincuencia organizada el ministerio público hoy en este momento ha solicitado bloqueo de 247 cuentas bancarias y hemos solicitado 40 nuevas órdenes de aprehensión y 104 nuevos allanamientos me estoy refiriendo ahorita en este momento cuando estamos hablando de la segunda fase de esta actividad ahora bien esto va a contar con varias fases al menos hemos calculado tres fases las describo rápidamente la primera consistió y eso lo anuncié públicamente la detención de un ciudadano dueño de la página dólar pro registrada en florida estados unidos indicaba el tipo de cambio este fue el que llegó hace poco a colocarla en que un un dólar costaba 600 mil bolívares después dice que es inocente que que él es una buena persona bueno este ha confesado frente a nuestros fiscales todo tipo de ilícito que ha promovido la segunda consistió el trabajo de inteligencia que permitió detectar toda esta trama las cuentas las empresas las asociaciones el contrabando de esta acción vinculada a casas de cambio no debe sorprenderle a nadie a Cúcuta a Maicao a Arauca las tres ciudades por cierto de la hermana república colombiana actúan estas casas en coordinación con las mafias venezolanas y esta tercera fase obviamente que hemos anunciado que va a buscar desmontar las casas de remesas porque lo que hicieron fue de tal magnitud que lo tenían tan planeado que lograron tener su casa de remesas como si fuera normal pues es decir usted cree que está yendo a una casa de remesas como la que puede existir en un aeropuerto legalmente pero forman parte de esta trama delictiva yo quiero agradecer finalmente a los órganos auxiliares de justicia que nos han ayudado en este caso el DIGESIN el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN son los órganos auxiliares del Ministerio Público obviamente al Tribunal Supremo de Justicia por la impecable coordinación al Sud-Eván y por supuesto quiero destacar para que tengan una idea esta operación ha cubierto todo el territorio nacional o sea toda Venezuela no hay un estado en el país donde no haya llegado esta operación para ello por la importancia del caso hemos designado tres fiscales con competencia nacional expertos en legitimación de capitales corrupción y por supuesto están activados todos los fiscales regionales anticorrupción en el país por lo tanto creo que esto que hemos dicho el día de hoy complementa las informaciones previas y lanza una señal muy clara nunca es tarde yo sé que muchos de los que están escuchando esto dirán bueno no pero los dueños de esas páginas están en Estados Unidos pero sus bienes están aquí sus activos están aquí sus cómplices están aquí y tienen que rendirle a Venezuela bueno yo sé que perdón no van a pedir pero tienen que por lo menos rendir cuentas ante la justicia si había alguna pregunta adicional a lo que he dicho bien si no terminamos la rueda de prensa no hay pregunta señor fiscal muchas gracias si tenían ustedes allí las declaraciones del fiscal general de la república del doctor Tarek Williams nuevos elementos en torno a esta investigación que tiene que ver con haber desmontado tres casas de cambio ilegales en el territorio nacional que operaban precisamente desde Estados Unidos en complicidad con países como Panamá Chile Ecuador continúan apareciendo nuevos elementos en esta operación manos de papel el ministerio público también ha realizado el bloqueo de más de doscientas cincuenta y siete cuentas bancarias así como también más de ciento cuarenta allanamientos hasta la fecha en esta segunda fase que va directamente dirigida a este bloqueo de casas de cambio ilegal en todo el territorio nacional desplegados los fiscales competentes en esta materia ha sido pues un duro golpe a las mafias delincuenciales en el país y ya están identificadas las personas que habrían actuado en complicidad en torno a esta operación policial que se lleva a cabo y que entrará en una nueva fase es parte de lo que se desarrolla hasta ahora y devuelve el contacto con ustedes adelante